Hey muy buenas a todos y como están familia sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y ya tenemos incluida la actualización así que vamos con el video Bueno primero iremos a esta fiesta que está a punto de escaparse nos y eso no sucederá Vemos que ya tenemos aquí las cartas de secreto de San Valentín que no se sabe de quien son las puedes enviar y aparecerán de manera anónima no sabrás nunca su usuario no podrás reenviarla Estarán así como secreto de San Valentín vamos a la fiesta porque no se nos escapará esta vez y aquí tenemos ya la fiesta de la amistad que se encuentra disponible en las fiestas creo que estarán muy seguido Pero apenas esta actualización es incluida ya estamos aquí en el juego porque en la mañana me he conectado y no estaba incluida aún aún se encontraba la fiesta de Hama Navidad Y ahora ya la tenemos aquí lista para jugar bueno aquí vamos a buscar la tienda porque no sé en dónde se encuentra en realidad estaremos buscando la explorando por esta casa Y después estaré dándoles un breve resumen de lo que es la actualización y de lo que tienen que saber acerca de la actualización Compraremos estas cosas que en el anterior año ya me he comprado bastantes arbustos de con esta forma de corazón que si me llaman la atención Y aquí tenemos varias cosas que igual son muy atractivas y lucen bien para esta festividad Bueno tenemos aquí unas varias cartas más de secreto de San Valentín no se sabe quién las envía Bueno vamos con lo siguiente Bueno y ahora si vamos con el periódico de Hama y aquí tenemos el corazón del río que es la aventura que se está agregando aparte de la aventura que tenemos de la amistad Y también tenemos por aquí una guarida pero la piedra es la que se encuentra desaparecida y ya sabemos en dónde está actualmente Y aquí tenemos niches de mascota que son como unos cachorros o algo por el estilo según yo entendí Aquí tenemos la entrega especial que es la fiesta de cartas tendremos que oprimir en un buzón Y tenemos incluida también la fiesta del año nuevo chino Y el perrito que dice que es un cachorro o caniche de mascota Bueno esto es Es por parte de Animal Jam Y es el paquete de la amistad En el paquete de la amistad Tendremos que volver a ser miembros O probablemente quizá Podría ser como En Hama Navidad que nos dieron a todos los miembros Eso estaría muy bien Pero también podría ser que Solo a los que son miembros recientemente Aquí tenemos el secreto de San Valentín Que son enviar cartas de manera anónima Como ya los habíamos visto desde un video anterior Y esta noticia nos interesa Carnaval en Hama El carnaval de verano Que estará en estas épocas Será del 9 al 14 Y aquí la noticia que nos llama la atención Es que dice que Habrá un artículo exclusivo Lo más seguro y lo más probable Es que esté el lunes En esta fiesta de carnaval Tendremos que El 9 es viernes Y por lo tanto Si estará durante el lunes Tenemos día internacional de la seguridad Y esto No sé si trae algo nuevo Pero Por lo normal Son carteles que Te dicen Que puedes hacer para mantener tu seguridad Vemos algo por aquí en la tienda Así es Ya tenemos las dos partes del corazón Del collar de corazón Bueno y como ya les decía Tendremos que dar en el buzón En cualquier buzón que encontremos Para ir a la entrega especial de cartas Vamos a ir a la tienda de diamantes Para averiguar Que es lo que nos trae también Por aquí Por aquí tenemos Ya la armadura de corazón Y aquí tenemos Que ningún animal nuevo Y Tenemos la armadura completa de la amistad Vamos Por supuesto que lo compraré Tenemos aquí Unas Astas de la amistad Parecen unos cuernos Y aquí también tenemos Las esculturas Pero Parece que ya no se agregará nada Ahí Ahí ya no se moverá nada Aquí tendremos La cabaña de la amistad Que la estaré comprando Por supuesto Para esto Es por razón Que ahorro diamantes Bueno en casa Estos nuevos artículos Que compramos Por supuesto Son unas Puertas de cerca de corazón Y una valla De corazón Cerca también De corazón Y Ya todo se vendrá Con un corazón Por ser Este Evento especial Bueno y otro punto actualizado Es la cabaña De la amistad En guaridas épicas En la parte superior Como están viendo A continuación Por aquí Buscaremos El artículo oculto Y se los estaré mostrando Y Por lo mientras Cortaré esta parte Bueno y después de subir bastante Aquí lo he encontrado Es un Ventana de corazón Al revés Por supuesto Aquí tenemos Que es solo para miembros Eso es lo malo Pero Ya tenemos aquí El artículo Solamente tendrán Que oprimir En esta ventana De corazón Y se abrirá Automáticamente La tienda oculta Y vamos a esa aventura Para probar Que juntemos Todas las cartas Y recibamos Todos los premios De la tienda Y se abrirá De la tienda Y se abrirá Gracias por ver el video. 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 Si no para uno más extenso, uno completo sería en mi opinión. Porque esta actualización es bien detallada. Uno completo para cada parte estaría muy bien. Y espero pronto hacerlo porque si me encantó esta actualización. Esta actualización es de las mejores que he visto. Y aquí tenemos un pequeño circuito que este es nueva tecnología fantasma. Ya vemos aquí ojos y hasta que descubrí la buena salida pudimos pasar esta parte. Esta parte fue una de las más complicadas. Pero lo logramos. Así que... Pero les recomendaría que fueran con un equipo completo. Y no solo con dos personas. Como lo hicimos. Y un zorro también. Hay un cofre para zorros. Así que vamos a averiguar pronto que habrá en ese cofre. También aquí es donde vemos la piedra que nos dice cuál es su utilidad o qué es. Más bien. Por así decirlo. Y también nos muestra que los fantasmas están muy interesados en esta piedra. Y aquí vemos un pantano. No sé qué sé yo. Pero aquí es donde vemos que se queda la piedra atascada y llega Peck. Nuevamente se encuentra Peck ayudándonos junto con Grayley por alguna razón. Y es por proteger la piedra en esta ocasión. Pero ya vemos al final de la aventura que esta piedra tiene mucho valor. Y probablemente esa sea la razón por la que los fantasmas la querían tener de su lado. Aquí vemos un nuevo tipo de semillas. Que son las semillas que tienen pintura. Y estas semillas aparte regeneran todas las semillas que tengas. Incluyendo las naturales. Que estas son me parece que hechas por Peck. O podríamos hacer alguna otra teoría. Pero en mi parecer son hechas por Peck. Aquí tenemos que nos emboscan los fantasmas. Y por esta razón tenemos que destruirlos. Y después permitir el paso de nuevo a la piedra. Así es. Y aquí terminamos la aventura. Aquí es donde nos dice que la piedra es algo espiritual. Y por eso es que los fantasmas estaban tan interesados. Y aquí vemos los premios. En esta aventura no tendremos algo para ver los premios. Pero pronto espero subirlos al canal todos los premios. Y ya de esto tenemos el cachorro. Que a mi me encanta el color morado. Así que así es como lo dejaré en esta ocasión. Y ya tengo la armadura puesta. Así que sin más que decir creo que hasta aquí dejaremos este video. Bueno y hasta aquí dejaré este video. Porque no dudo en que me costará por el peso. El tamaño y el tiempo. Así que lo estaré subiendo. Espero que se suba rápido. Y no tarde demasiado. No olviden dejar su like. Comenten y suscríbanse. Por supuesto que activen la campanita. Porque ayer avisé de la actualización. Y no duden en que lo haré en más actualizaciones. No olviden dejar su like.